Nos queda ahora realmente lejos la Semana Santa, pero la Junta de Cofradías y Hermandades Penitenciales de Trujillo no para en su actividad de cada día, de cada mes, en su actividad interna, no dejan de reunirse para que las cosas estén a punto cuando tienen que estar. Y precisamente ahora convocan un plazo para que todas aquellas personas que quieran optar a la presidencia y a cambiar algunos de los cargos de la Junta de Cofradías puedan hacerlo en estos días. De todo ello vamos a hablar con Manuel Quesada, que es el secretario de la Junta de Cofradías y Hermandades Penitenciales, y vamos a hablar también con Ramón Ramos, que es el tesorero de la misma. Bienvenidos a los dos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo van las cosas? Pues aquí andamos con el tema este, que es lo que ahora está trabajando la Junta de Cofradías. Principalmente, ¿no? Buscar un presidente. Porque en cuestiones de tesorería, Ramón, ¿las cosas van bien? Las cosas van bien. ¿Hay liquidez? Bueno, liquidez, lo justo, para pagar los gastos de Semana Santa, porque los ingresos son poquitos, pero los gastos poco a poco vamos... Pero vamos, tampoco tenemos unos gastos excesivos dentro de la Junta de Cofradías, porque no tenemos más gastos porque no podemos, porque no hay ingresos. Claro. Si hubiera más ingresos, pues haríamos más. ¿Cómo gestionáis eso? Porque hay gente que se pregunta, ¿qué gastos en común tenéis vosotros? Porque luego cada cofradía o hermandad es independiente y es autónoma. Eso es aparte. Los gastos de la Junta de Cofradías, pues se componen desde el domingo de Ramos, con las palmas y todo eso. Los carteles de Semana Santa, todos los gastos, si hacemos una exposición, hay que pagar a la persona que unos años lo hemos hecho, la persona que se cae allí que hay que pagarle. En fin, son gastos... Pero claro, el problema es el problema, es el don dinero. ¿Y la liquidez se derivaría de que pusierais unas cuotas mayores o pudierais encontrar alguna subvención en algún sitio? Yo llevo ya muchos años, como tú sabes, en esto de la Junta de Cofradías y antiguamente, hace ya años, pagábamos 25.000 pesetas a cada cofradía. Pero hoy pagamos 50 euros. Si te cuentas, la diferencia que hay... He bajado mucho en la cuota, claro. De 150 euros, que son las 25.000 pesetas, a 50 euros. Sí, una diferencia, para que nos entendamos, de 150 euros a 50. A 50 euros. Entonces pagábamos en pesetas, porque es cuando pagábamos en pesetas, porque es cuando vino ya el euro, que empezamos a decir, esto está mal, que esto, la cosa... Pues bajamos la cuota. ¿El ayuntamiento se echa una mano, que siempre se habla tan bien? El ayuntamiento, todos los años, nos da una gratificación, pequeñita, porque... Muy pequeñita, me han dicho. Muy pequeñita. Muy pequeña. Esperemos que se solucionen las cosas y puedan darnos un poco más. Por el bien de Semana Santa. La Semana Santa, si tuviéramos más liquidez, podríamos hacer más cosas. ¿Qué os gustaría hacer si tuvierais dinero? Un museo de Semana Santa. Bueno, ese es un proyecto largamente acariciado. Eso, de verdad... Pero tenéis un dinero, ¿no? Sí. Hay un dinero. Pero ese dinero no se puede emplear a Semana Santa. Que dentro de nada, es nada. Claro. No da para comprar nada. Tenemos un dinero que viene de la venta de la Iglesia de Jesús. Sí. La Iglesia de Jesús era de las cofradías, vamos, era de la parroquia de San Francisco, pero era para uso y disfrute de las cofradías. Y se vendió esa iglesia y, bueno, el dinero ese le tenemos ahí. Lo que estamos es que no encontramos un sitio que se adecue a nuestras necesidades. Claro. Y mientras el dinero está dormido ahí, bueno... Hombre, no, está rentando. Dormido no, renta su dinero. También, claro. Pero se devalúa, claro. El dinero se devalúa. Nosotros estamos deseando de encontrar un sitio donde poder hacer lo que nosotros queremos. Y con el dinero que tenemos. Que sería un museo de Semana Santa. No, no, no. Nosotros lo que queremos principalmente, es el problema que tiene la mayoría de las cofradías, es donde guardarlos en serie. También. Que no son pocos, ¿eh? Que simplemente unas andas, fíjate lo que ocupan. Y eso tenemos que buscar cada uno, buscar las habichuelas. Y no siempre las mejores condiciones. Pero para eso necesitaríais como una nave o algo así. Claro, nosotros necesitamos una nave con compartimento. Una nave donde pudiéramos meter todas esas cosas y tener cada uno una pequeña habitación para decir, bueno, pues nos reunimos... Sí, como un trastero. Como un trastero. O un salón para hacer una asamblea nosotros, para reunirnos nosotros a la Junta de Cofradías. Menos más que nosotros siempre, pues yo he conocido reunirnos hasta en bares. Claro. Con eso yo te digo bastante. Oye, que en el polígono industrial hay muchas naves. Pero está muy lejos. Sí, sí, nos ha ofrecido... Nos ha ofrecido. El ayuntamiento nos ha ofrecido terreno allí. En tiempo nos ha ofrecido terreno allí. Lo que pasa que, en Guarato, lo que pasa que es que está muy lejos. Que allí, claro, hay que desplazarse en coche y bueno, pues lo que pasa. Claro, nosotros estábamos buscando algo por aquí, vamos, no cerca, pero sí, pues... Sí, porque es que incluso en el casco urbano de Trujillo, si tenéis que trasladar andas, pues lo hacéis a hombro y no pasa nada. Y hay que buscarse también un furgón o algo así. Claro. Y hacer un salón, un salón de actos, para un salón de actos, si quiere, para reuniones, para un sitio donde podemos reunirnos y donde podemos guardar las cosas. Es que los tambores, los críos, los tiene cada uno en su casa, en muchas cofras. Sí, sí, así es. Porque no hay sitio, tenemos sitio para guardar las cosas. Y eso va y pasa, queremos ese dinero, pero si al final lo encontramos... Bueno, pues yo espero que de pronto, bueno, surja y podáis comprar ese local. Y nos pongamos todos de acuerdo en el sitio. Claro, sí, sí, bueno, que ese es otro. Es otro de los problemas que tenemos, que cuando a uno le gusta una cosa, al otro no le gusta. Y usted sabe lo que pasa con estas cosas. Porque el tema de la Iglesia de Jesús, de acuerdo, ha pasado a manos particulares, pero se habló también en su día de que esa persona particular quería adecentarla para luego después la usarais vosotros. Sí, se oyó en tiempo y yo creo que no lo sé decir, pero yo creo que Agustín estuvo viéndolo. Lo que pasa es que para cedérnoslo había una serie de requisitos, me parece, me parece, no estoy seguro. Creo que lo que este señor quería era cederlo a la Junta de Cofradía. Sí. Y ahí hay un problema, el dinero es de la parroquia de San Francisco, pero paucho y disfruta de la cofradía. Entonces el edificio que se haga tiene que ir a nombre de la parroquia de San Francisco. Claro, y entonces nosotros, sería hasta que las cofradías desaparecieran, sería una cesión. Pero claro, si a nosotros nos regalan un edificio, vamos, nos regalan, nos donan un edificio a nombre de la Junta de Cofradía, nosotros ese dinero lo podríamos invertir ahí. Claro. Porque eso es... Porque entonces teníais que poner a nombre de la parroquia el edificio... Había ahí problemas, si no, pues se hubiera podido estudiar y ver si lo podíamos... Ya, ya, ya. Pero ahí había ese problema. Bueno, pues a ver si se solventa pronto, porque realmente es verdad que necesitáis tener vuestros enseres todos reunidos en un sitio, sería lo suyo. Eso sería lo ideal. Y como tú dices... Y luego, en la sanda, ahora mismo la sanda, nuestra, de varias cofradías, está en los hermanos. Claro. En la iglesia de los hermanos. Que está cerrada. Que está cerrada. Que eso significa... Que eso es para verlo como... Humedades, todas esas cosas. Y allí está la sanda, allí está la sanda. Y entonces, quieras o no, aunque las te pongamos tapadas con plástico... Bueno, está en la sanda y está el paso del santo sepulcro. El santo sepulcro. También. La burrina la dejamos en San Francisco. Menos mal. La tenemos ahí en San Francisco ahora. Sí, sí, sí. Por lo menos... Sí. Pero vamos, que necesitamos un sitio. A ver si somos capaces de encontrarlo. Bueno, a ver si surge. Bueno, pues vamos a hablar del tema principal que nos ocupaba hoy. Derivado de esta nota de prensa que nos habéis enviado y que dice... El encabezamiento dice así. La Junta de Cofradías y Hermandades Penitenciales de Trujillo comunica que a fecha de hoy, de hace ya unos días, queda abierto el plazo para presentar candidaturas para la presidencia de la misma. Eso vamos a analizarlo, ¿no? Sí. Porque aquí hemos hablado en... Ahora mismo el presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades Penitenciales de Trujillo es Agustín Villanueva. Agustín Villanueva viene ya diciendo hace algunos años, mira que yo ya, que alguien me sustituya, que yo no quiero seguir en el cargo, yo voy a estar siempre ayudando, pero que alguien ya tome las riendas, porque hombre, él va y viene ya mucho fuera de Trujillo también, en fin. Y parece ser que ahora os lo habéis tomado en serio. A ver, te pongo un antecedente. Venga, cuéntanos. Bueno, Agustín, pues me parece que eso hace unos cuatro años así, lleva la presidencia, la secretaría y la tesorería. Es que eso es inhumano, hombre. No tiene ni presidencia, él se encarga de todo, no tenía ni secretario ni tesorero. Entonces hace nada, en enero, pues entré yo de secretario, yo estaba en la directiva de las angustias, pero yo dejé la directiva y sabía lo que había en la Junta de Cofradías y que le estábamos agobiados con todo. Y entonces pues yo me ofrecía a ayudarle, a echarle una mano y a ocupar el cargo de secretario. Y Ramón el de tesorero. Pues buena mano, desde luego, ahora... Desde enero llevábamos así. Entonces él ahora se ha visto arropar por nosotros y ha dicho, ahora es el momento de que yo me vaya. En la última reunión que tuvimos después de Semana Santa ya dijo que él ya, hasta ya había llegado, que ya se iba. Y que nos dejaba el cargo a nosotros. A mí, sí. Y que se lo asignáramos, bueno, porque buscáramos nosotros a alguien para ello. Pero vamos, él lleva advirtiéndolo hace ya tres o cuatro años, lo que pasa es que no se lo ha tomado en serio hasta ahora, que ha dicho que ya se iba. Ya te digo, ya te digo. Ha dicho ya lo dejo. Y son años los que lleva Agustín, ¿eh? Agustín lleva pues cuarenta y tanto. O más. O más. Cerca de cincuenta años lleva en la Semana Santa. Y Agustín el día del Viernes Santo, como tú sabes que las procesiones no salieron por el tiempo de lluvia, pues claro, todo lo que sabemos hoy en San Francisco... Pues sí. Entonces me dice, Ramón, me voy. Desde ya no. Yo ya esto no lo aguanto más. Ya no aguanto más. Entonces me lo comunicó a mí en San Francisco. Digo, bueno, pues la próxima reunión que tengamos, pues nos pone. Y en la próxima reunión que tuvimos, unas semanas después, para, en fin, para estado de cuenta, para... Para hacer un balance. Para hacer un balance de la Semana Santa, se presentó y dijo que ya dimitía como presidente porque ya no podía aguantarlo. Ya no. Que él estaba allí para lo que nosotros hiciéramos falta las veces que fuera y él no se va. Que ya consta en acta que... Consta en acta que ya ha presentado el emisión. Que él se va. Sí, la asamblea que tuvimos. Él ya se ha ido. Tenemos el cargo vacío. Sí. Lo que pasa es que... Ya definitivamente. Ha dimitido de ante... No es que ha dimitido, es que ha cesado. Ha cesado. Claro, la Junta Conflacia tiene unos plazos de cinco años, es lo que hubiera presidente, y él lo tiene cumplido hace ya un montón de tiempo. Lo que pasa es que no se le había encontrado sustitutos y él lo llevaba advirtiendo. Sí, sí, sí. Ha dicho ya, hasta aquí he llegado. Yo, desde luego, en cada encuentro que hemos tenido en la Semana Santa de los últimos años, siempre ha manifestado su deseo de que alguien le sustituyera. Efectivamente. Y él ya, pues eso lo dejó. Y en eso estamos nosotros, en encontrar a alguien que quiera ser presidente. Lo que estamos haciendo ahora en verano es cuando nosotros no tenemos actividad ninguna. Nosotros hasta enero, diciembre, enero, no empezamos a movernos. Claro, pero estaría bien que se formara ya la Junta Directiva. Claro, no, si eso lo tenemos que hacer en septiembre. Nosotros queremos que se forme en septiembre. El día 11 de septiembre es el plazo, el día 12, ¿no? El día 11 de septiembre. Si el día 11 de septiembre es el plazo, pues nosotros tenemos reunión el día 12. Pues ya, claro. El lunes después del domingo, después de la victoria. Las candidaturas que se han recibido ya. El día 12, ¿no? No, el día 12 es día... Sí, efectivamente. El día 12... Pues el día 12 tenemos ya reunión y entonces tenemos que ver los candidatos. Será domingo, ¿no? Bueno, más o menos. Nos bailará un día. No, el día 12 es lunes. Bueno, sí, tú no. Da igual. Da igual. Da igual. El lunes después del día 11. Eso, exactamente. Después de la sala... Y entonces ya tenemos reunión y entonces ya sabremos si tenemos candidato o no tenemos candidato. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Si no, el presidente va a ver. Sí. Porque, presidente, ¿ya alguien ha manifestado que quiere serlo? Oficialmente no. Oficialmente no. Pero nosotros estamos buscando por ahí y sí sabemos de algunos que quieren serlo. Entonces... Y algunos estamos presionándolo, por lo menos... Claro, hombre. Alguien tiene que hacerse cargo de... Sí, alguien se va a hacer cargo. Eso está muy claro. Sí, el día 12 vamos a tener un... Que el presidente que venga trae su equipo. Si a uno o sea otro va a ver un presidente. Porque si no, aunque no... Si no encontramos, tenemos que buscar una solución. Claro. ¿Y qué solución buscaríais? Pues ya cuando veamos que no tenemos, ya... Claro, ya estudiaremos. ¿Tenéis preparado un presidente de emergencia? Ahora mismo no. Ahora mismo no hay. No hay presidente de emergencia. Pero vamos, yo que sé, se podría hacer un cargo rotativo entre... Entre todas las cofradías. Entre las cofradías. O bueno, pues ya se estudiaría... Se estudiaría. Pero vamos, a nosotros lo que nos interesa es encontrar a alguien que se ocupe de ello. Porque esto ya son medidas... Medidas urgentes y... Claro, claro, claro. Y de última hora. Tendría que ser un presidente que se encargara, pero que fuera solo presidente. Lo bueno sería que fuera un presidente que no perteneciera a ninguna cofradía. Aunque fuera socio. Sí. Pero que no... Pues sí, quizás sí. Porque es que... Pudiera ser un mejor árbitro así. Claro, piensa un poco que si no se encuentra presidente y cada año ponemos un presidente de cofradía, por ejemplo, rotativo, ya no es lo mismo. Ya no es neutral. Claro. Porque siempre, hombre, pues... Es algo malo, ¿no? Es que a la hora, por ejemplo, de votar unas cosas en las reuniones, en las asambleas que preparamos, pues entonces diría... Pues a la cofradía van dos. Presidente y una compañía. Y uno más. Siempre van dos. Pues irían tres. Ese año. El presidente de la Junta de Cofradía, que sería el presidente de la cofradía correspondiente, más dos. Claro. Entonces, a la hora de elegir, a la hora de votar, son tres votos. Hombre, pero ahí también se haría alguna salvedad. Sí, pero que no son castillos en el aire, como dice Manolo. Nosotros vamos a encontrar un presidente. Pero vamos a encontrar un presidente. Yo estoy convencido... ¿Y de fuera, sí? Sí. ¿De fuera de las cofradías? Sí, sí. No va a ser presidente, ni tesorero, ni secretario, ni nada. Es va a ser... Que tiene que reunir... ¿Qué es socio? Pues va a ser socio. Porque, oye... Si no, nosotros lo que queremos es que esté ligada a la Semana Santa, claro. Eso te iba a decir. Digo, tiene que ser alguien... No puede ser tampoco una persona que venga de fuera que no sepa nada. Alguien que la quiera, que la viva y que... Lo que queremos es que sea un presidente, pero que conozca la Semana Santa. Exacto, exacto. Para afrontar el cargo de presidente tiene que ser alguien que esté ilusionado. Claro. Y que le guste la Semana Santa. ¿Podría ser una mujer? Y la gente que está ilusionada con... Sí, ¿por qué no? Ya en una reunión con una mujer que es de una cofradía, la dijimos que por qué no era la presidente de ella. Ah, pues sí. Claro. Y es muy complicado ser presidente de la Junta de Cofradía. No, no tiene mucha complicación. No tiene mucha complicación. Claro, lo que pasa es que puede haber ciertos momentos, ciertos casos que tengas que atender lo que tengas fuera de Semana Santa. No, no me refiero sobre todo a lo que haya que atender, sino a... Bueno, que llegue un momento en que haya que imponer la autoridad y decir, hasta aquí hemos llegado y es todo lo que se va a hacer. Se acabó. A ver. Hombre, pues te hubiese una cosa... Nosotros lo hacemos todo por consenso. La dictadura no existe. No existe. No se da cuenta de la mesa. Lo que sí, que el que modere el debate... Que modere un poco la cosa. Tiene que ser imparcial, eso sobre todo, tiene que ser imparcial y escuchar a todos y demás. Y tener las ideas muy claras a la hora de tomar decisiones, por ejemplo, de ¿se sale o no se sale? ¿Se hace este recorrido o no se hace? Porque aquí estamos viendo cómo se innova de un año para otro en recorridos, en hábitos, en muchas cosas, ¿no? Sí, eso se... Vamos, normalmente, si es cambiar algo dentro del desfile de cada cofradía, eso lo decide dentro de cada cofradía o hermandad. No, no, pero hay que autorizarlo. Sí, no. Vamos a ver, si es en cuanto a los hábitos, por ejemplo, que has dicho tú ahora, eso lo decide cada cofradía. Si se cambia su hábito, no se lo cambia. Ahora, si es alguna cosa que afecta a las demás cofradías o a otra cofradía, sí que se tiene que... Que consensuar, debatir entre todos. En la junta de cofradía, eso sí. Pero si es algo que es tuyo, como lo que decías de los hábitos, eso es cada cofradía como ya quieras. Bueno, no, depende, porque si resulta que vas a hacerte un hábito que a lo mejor es casi igual que el que lleva otra o yo qué sé, ¿no? Eso no lo hemos debatido allí, en lo de los hábitos no se ha debatido allí. Eso no es una decisión que la otra que toma la junta de cofradía. Bueno, de todas maneras, eso es ya el régimen interno vuestro. Bueno, en estas candidaturas, ¿qué es lo que se tiene que presentar? ¿Un presidente o toda la junta al completo? Es un presidente. Nosotros lo que estamos buscando es un presidente. Pero nuestros estatutos dicen, que ya aprovecho para decirle a la gente que se quiera presentar, que me lo puede pedir, bien por el correo electrónico, que luego lo daremos a la dirección. Estatutos que están actualizados, ¿desde qué año? Están firmados este año. Este año. Pero espérate, vamos a ver, los estatutos de la junta de cofradía no están legalizados, quiero decir. Bueno. Están en el Obispao para que nos lo sellen. Sí. O sea, hasta que no... Pero llevan mucho tiempo allí. ¿Y por qué tardan tanto? Eso, a ver, bueno, son ya... Es cosa de palacio que van a pasar. Es cosa de palacio. Llevan ya tiempo allí. Entonces nosotros lo que hemos hecho ha sido para regirnos por algo, porque claro, nosotros teníamos que regirnos por alguna ley, ¿no? Y vamos a estar... Claro. Cada uno pensaba de su manera y cada uno lo decidía de su manera. Claro, nos decidieron según los estatutos y no lo tenéis ahora. Entonces los estatutos esos que están en el Obispao lo que hemos hecho ha sido firmarlos todos, todas las cofradías. Vamos a firmarlos y vamos a regirnos por ellos. Claro. Aunque no sea de forma... Aunque no estén sellados. Aunque sea de forma un poco así ilegal, pero vamos a regirnos por ellos. Y son los estatutos que tenemos ahora. Y esos estatutos dicen que se presenta un presidente y luego que el presidente se le da la libertad de designar al vicepresidente al tesorero y al secretario, al quien él quiera. Ajá. Al que quiera. Digamos que como a los políticos, luego cargos de confianza. Claro. Eso. Muy bien. Que a Ramón y a mí nos cuenta el presidente del programa que tiene y a nosotros nos gusta y queremos ir con él, pues vamos, yo creo que no tendría ningún inconveniente. Yo siempre sé que cuando sea alguien que quiera trabajar... ¿Vosotros estaríais dispuestos? Nosotros sí. Nosotros estaríamos dispuestos los dos de seguir con el presidente siempre que el presidente diga... Quiero contar con nosotros. El llevar... El llevar... El llevar... Sobre todo Manu que viene de refresco ahora, ¿verdad? Sí, no, como yo que llevo ya muchos años. Pero vamos, oye, que a mí me da igual si quiere... Si nosotros... Lo que diga el presidente. ¿Cuántos sois en la junta directiva? ¿Uno por cada cofradía? No. Somos siete cofradías. O es como en todas las asociaciones. Presidente, vicepresidente, tesorero, secretario y... Y siete vocales. Y vocales. No, vamos a ver. Está el pleno de la junta de cofradías que está formado por el presidente de cada una de las cofradías, más un representante, más el presidente de la junta de cofradías. Luego está la permanente que está formada por el presidente, el secretario, el tesorero y el vicepresidente. Y tienen funciones distintas unas y otras. Claro, porque en el pleno solo tienen votos los presidentes de las cofradías y el presidente de la junta de cofradías. Sin embargo, en la permanente, las cosas que se debatan en la permanente, que sería la directiva de la junta de cofradías, tienen votos todos. A ver. Pero vamos, siempre el último, el que tiene la última palabra es el pleno. O sea, que siempre las cosas las decide el pleno. Que es un voto por cada cofradía y el depresivo. Allí se llevan los asuntos que están ya más o menos debatidos, pero para su aprobación el pleno. Así. Muy bien. Bueno, pues como los políticos funcionáis. Oye, y Agustín, ¿cómo le veis? ¿Está contento, relajado? Digamos que me he quitado un peso de encima. Agustín no se va a quitar el peso de encima hasta que no haya un presidente. Porque él tiene ahí su lusanillo. Él ha dicho que se va, pero él sigue ahí. Hasta que no tengamos un presidente, no se va, él nos va a quedar a gusto. Claro, es lógico. Él nos va a dejar tirado ahí. No, no, él no nos queda. O sea, aunque haya demitido y todo eso, ya digo, pero no, no, él va a seguir. Además, él va a seguir, ¿eh? Hombre, claro. Sí. Porque él le gusta. En sus procesiones, con su hábito, como siempre. Él va a seguir porque... Le he dicho que le tenemos ahí para lo que necesitemos. Un escrito o cualquier cosa que necesitemos, que le está ahí. ¿Y le vais a hacer algún adiós especial, Agustín? Hombre, pues... Se lo merece, desde luego. Eso te iba a decir. Que es lógico que con todo el tiempo que lleva la Semana Santa, y aunque ahora se vaya de una forma que no se va a ir, va a estar ahí, pero sí es el momento de hacerle... Pero deja que otro dé el paso, claro. Es el momento de hacerle algún homenaje o alguna cosa así, lo estamos estudiando, y seguramente en breve estemos aquí sentados para contártelo. Qué bien. Pero sí que estamos estudiando hacerle alguna cosa porque él se lo merece. Bueno, esto lo decimos porque él ahora está de vacaciones y no nos oye, ¿verdad? Sí. Y no se va a enterar. No, él no se entera, pero sí, bueno, se puede enterar, pero bueno, sí, al final tenemos que decírselo. Claro. Sí. Y eso más tarde o más temprano tenemos que decírselo porque, claro, yo había quedado y hablado con su hijo y... pero, en fin, está de vacaciones también y... Claro, son fechas en las que la gente... Todo el mundo de vacaciones y, claro, por lo menos... Pero, claro, hay que darse prisa, hay que empezar a mover... No, no, tenemos que moverlo, lo queremos hacer en este año. Lo que queremos hacer, pues, lo estamos estudiando, lo estamos reuniando y estamos viendo dónde y cómo... Sí, pero alguna cosa sí que hay. Algo sí hay. Sí, claro. Vamos, yo creo que eso, aunque no te lo dijéramos nosotros... Es que se cae por su propio peso. No, no, es normal. Es que es lógico que se le haga... Ya, o lo diremos con tiempo suficiente. Y lo queremos hacer este año, no esperar al año que viene porque el año que viene si empiezas ya, mira... Si diciembre, pues, Nochebuena, todo eso. Luego, ¿qué será el rey? ¿Enseguida viene Semana Santa? Porque enseguida sí. Enseguida tienes que estar con las reuniones, para la Semana Santa. No, no, es que ya... Lo hemos comentado siempre, una vez que pasa la cabalgata ya es Semana Santa. Entonces, ¿qué tienes que hacerlo ahora? O sea, en este año. Y diciembre no puedes hacerlo. Porque no se puede, son días de eso. Y noviembre este año tenemos un problema. ¿Qué problema? Por las elecciones en el general. Claro, claro. Sí. Sí, pero de todas formas... Sí, sí. Porque claro, si queríamos hacerlo en un sitio y, por ejemplo, que quisiéramos hacer algo en algún lado, o en un sitio donde hay algún mitin... Mitines, claro. Entonces, si los ponemos un día y esa noche hay un mitin de tal partido. Pues ya la fastidiamos, claro. Y además la asistencia tampoco... No va a ser la misma. Y vamos, yo recomendaría que después de las elecciones, que antes la gente va a estar muy nerviosa. Sí, no, sí. No. Sí, de todas formas, será este año, pues en principio a lo mejor este año, pero que tampoco es una cosa que tengamos todavía cerrada. Ya te digo que eso por consenso lo tenemos que decidir entre todos. Y eso pues ya decidiremos. En principio nosotros queríamos hacérselo cuanto antes, pero claro, dentro de unos plazos y dentro de que en esa fecha haya o no haya cosas o deje de haber. Que sea la fecha idónea, que dé tiempo de preparar una cosa que sea bonita y entrañable, supongo, para él y su familia. Claro, nuestra idea es hacerlo este año, pero no sabemos si va a poder ser. Lo vamos a intentar. Vamos a intentar hacerlo este año. Vamos a intentar encontrar una fecha que... O sea, que no hacerlo antes que la Semana Santa que viene. Sí, sí, antes de la Semana Santa. Antes va a estar. Claro, es lógico porque si ya hay otro presidente, pues lo suyo es que él ya haya tenido su... Ahora, si queremos hacerlo teniendo ya presidente. Claro. Que ya tengamos presidente para que ya el presidente que sea... Bueno, vosotros el presidente le queréis nombrar ya mismo, ¿no? Nosotros el presidente se cierra el plazo del día 11 de septiembre. El 12 reunís y... Y si tenemos candidaturas, el día 12 se decidirá quién es el presidente. Y luego se nombra en una asamblea extraordinaria o algo así, o directamente ya. Simplemente, porque nuestra asamblea extraordinaria es el pleno. Sí. Pero no contamos ya con socios y no socios porque es que los socios son las hermandades y entonces la hermandad representa a su presidente. Y entonces es nuestra asamblea general, digamos. El pleno es nuestra asamblea general. Y allí ya se decide quién es o quién no es. Bueno, las candidaturas de la gente que quiera participar, que quiera presentarse, a dónde hay que dirigirlas, porque como no, hay una sede establecida como tal. Sí, bueno, yo he puesto aquí la dirección de mi casa, como si es secretario. Claro, suele pasar, ¿no? Entonces... O si te ven por la calle y eso, ¿no? Claro, sí, no me importa, aunque... O a Ramón. O a Ramón, sí, eso no es el problema. Nos tienen que mandar un escrito solicitándonos ser el candidato a la presidencia de la Junta con el DNI, su dirección, su teléfono, su correo electrónico y nos lo tienen que mandar a la Junta de Cofradía y hermandades penitenciales en calle Iba Hernando, número 3, 10.200 de Trujillo, Cáceres. Muy bien. O también nos lo pueden mandar por correo electrónico, que es más cómodo para mí y para el que lo tenga, también para él es más cómodo. Bueno, para el que lo tenga, sí que haya casi todo el mundo, pero bueno. El correo electrónico es juntacofradías, todoseguido, arroba gmail.com que aprovecho para decir a la gente con qué sugerencia que tengan porque no se pueden poner en contacto con nosotros a través de ese correo. También. Que siempre, yo qué sé, no digo de ahora mismo, pero en las procesiones, oye, pues podéis cambiar esto, porque nosotros estamos abiertos a cualquier idea que nos puedan mandar. Claro, claro. Y a través de internet, facilísimo. Oye, ¿y el resto de Cofradías y hermandades qué dicen? El resto de Cofradías están igual de deseosas que nosotros de todos los presidentes. Amén y entienden que Agustín haya dicho hasta aquí. No, no, ellos están con tal acuerdo y además están deseando que haya presidente, ¿eh? Todas, todas. Eso sí que ha sido una decisión, como tú decías, de golpe encima de la mesa y ya está. Claro, ya está. No ha preguntado, yo me puedo, y no, ha dicho me voy. Que sepáis que es todo lo que hay. Claro, es todo lo que hay. Y ya está. O sea, que preguntando, ¿queréis que me vaya? Lleva ya mucho tiempo. Claro, claro. Y entonces ha dicho, yo ya me he cansado de estar aquí esperando que no contenga nadie. Sigo otro añillo, anda, sigo otro añillo, aunque sea ahí. Claro, exactamente. Quiero decir que ya está asumido y que, bueno, pues ya está. Sí, sí, nosotros ya. También se estará moviendo cada cofradía para intentar. Claro. Y nosotros mismos, Ramón, que yo estamos buscando presidente. A ver quién es. ¿Y la gente qué dice? ¿Por qué? Oye, de momento todo el mundo que no. Hay alguno que se ha animado y eso, pero está ahí, que sí, que sí, que sí, no. Oye, eso no, porque fíjate, porque solemos ser muy perezosos a la hora de dar el paso adelante para ocupar cualquier cargo, sobre todo cargos como estos, que son honoríficos nada más. Son dones indines. No, no, esto aquí no hay. Esto es por amor al arte. Claro. Sí, sí. Así que alguien que se quiera animar, porque aquí estamos. O sea que... Alguien se debe animar, no es que... Sí, no. Lo bueno sería que fuera una persona que conociera bien la Semana Santa. Sí, porque desde luego no puede bajar la Semana Santa de donde está. No, no, no. Si acaso de ahí para arriba. Y alguien que se fuera, que conociera la Semana Santa, que lo hiciera lo ideal. Y que tuviera ilusión, eso es lo más importante. Sí. Porque si no se tiene ilusión, se está, pero como si no se tuviera. Sí, sí, eso desde luego. Entonces se tiene que tener ilusión y tiene que gustar la Semana Santa, evidentemente. No te puedes presentar a un cargo de presidente de la Junta de Gloria Hermandones sin gustarte la Semana Santa. Esto quiere mucha implicación, a fin de cuentas, sí. Bueno, pues yo espero que recibáis muchas candidaturas. Que sea complicado esa reunión de la ONCE. Ojalá. Ojalá, porque eso diría mucho en favor de la Semana Santa de Trujillo, porque supondría el que hay mucha gente dispuesta a tirar de ella hacia arriba, como decimos. Pues agradeceros, Manu y Ramón, por haber estado con nosotros hoy para comunicarnos esta decisión de Agustín Villanueva, de que hasta aquí has sido el presidente de la Junta de Cofradías, y que haya abierto un plazo hasta el día 11 de septiembre para que se presenten las candidaturas para esta presidencia. Bueno, pues nada, hasta el día 12 de este tema, por lo menos, ya nos volvemos a hablar. Ya nos volvemos a hablar. Agradecerte también a ti que nos des la oportunidad de dar a conocer a la gente el problemilla que tenemos. Sí, que espero que se resuelva pronto y bien. Sí, se resolverá. Sí, sí, yo quiero decir. Manu y Ramón, muchas gracias de nuevo. A ti. Gracias. Gracias. Gracias.